El concepto de eficacia tiene sus elementos componentes. En las organizaciones, la eficacia de las reuniones es importante. Hay muchas reuniones. Muchas son de baja productividad y la baja productividad tiene sus causas evitables. Buenas tardes, Álvaro Sedeño y Álvaro Sedeño les saludan en este episodio número 230 de Diálogos con Álvaro Sedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarosedeno.com titulado Reuniones Ágiles. Papá, me diste por donde me gusta hoy. Ah, bueno, qué bien. Estamos en el tema de eficiencia. Una reunión puede ser más o menos eficiente y estamos también en el tema de la eficacia, de lograr aquellas cosas que valen la pena. El tema de la eficiencia siempre me ha parecido un tema como ingenieril, ¿verdad? Eran los temas que le interesaban a Taylor y a Fayol y uno a veces se pone a ver que una reunión, una reunión tiene no solamente unas dimensiones que se puedan medir fácilmente como eficiencia, ¿verdad? Duró poco, llegamos a acuerdos, hubo mucha participación, eso podría ser eficiencia. Hay reuniones que van dejando construida una capacidad futura, ¿verdad? Realmente lo que uno debería intentar es que de cada reunión el grupo que se reunió saliera capaz de enfrentar más retos futuros. Eso ya no es eficiencia, sino que es desarrollo. Y en cuanto a la eficacia, según voy pensando, voy observando ineficacias, que es lo que más se observa. La eficacia cuesta mucho observarla, ¿verdad? La ineficacia es más fácil de observarla. El tema de la eficacia, a mí me parece que lo que ocurre es que no es tema para mucha gente o no es tema, si uno se pone muy tremendo, no es tema para nadie, ¿verdad? Creo que hay más formas de observar la eficiencia, más interés en la eficiencia, que es el uso de los recursos, del tiempo, de la energía, de las horas, de los compañeros, del material que estamos usando para producir unos determinados resultados. El tema de la eficacia es que es, yo creo que no es tan ingenieril, es más filosófico. Es, estamos logrando lo que vale la pena lograr. Le estamos apuntando a lo que vale la pena apuntarle. Porque uno puede pasarse logrando eficientemente muchas cosas que no valen la pena. De hecho, creo que esa es una característica de la, ¿cómo se llama? Del activismo, ¿verdad? Logramos esto. Claro, lo que nos propusimos lo logramos. Pero vale la pena. Ah, no, no, no me pregunten. Y eso es dramático, ¿verdad? Eso es dramático. Ahí, ahí te lo dejo. Ok. Me parece que algunas de las ilustraciones que comentas en el artículo, algunas las identifico de un libro altamente recomendado que se llama Rework. Rework es un librito muy corto, de unos 50 capítulos de dos páginas cada uno, con recomendaciones muy puntuales y que de las cosas, son recomendaciones muy puntuales sobre cómo mejorar el desempeño de un equipo de trabajo. Y la forma como se produjo el libro es fascinante. Es una empresa de software que se llama 37 Signals, que después creo que fue asumida por otra empresa mayor, entonces ya no sé cómo se llamará. Pero estos chicos de 37 Signals, en el proceso de creación de su propia empresa, empezaron a levantar bitácoras como minutas o ayuda a memoria de las reuniones que iban teniendo, las tomas, las decisiones que se tomaban, el proceso con el que tomaban las decisiones y demás. Y fueron redactándolas en formato de blog. Y entonces fueron redactando blogs y blogs y blogs y blogs. Y allá, al cabo de 100 reuniones, se dieron cuenta de que tenían una amplísima colección y variedad de recomendaciones de cómo querían ser ellos, cómo querían que fuera su cultura organizacional y cómo querían que fuera su dinámica de trabajo. Y escogieron los principales 50, los pusieron en un libro y lo publicaron y se convirtió en una fuente importante de ingreso para la compañía. Qué bonita historia, ¿no? Sí, claro. Y pues lo mejor de todo es que esas 50 recomendaciones son realmente excelentes para cualquier organización. En ese libro yo aprendí algo que mencionas ahí en el artículo de que las decisiones, las reuniones para toma de decisión, una reunión semanal con un equipo de trabajo no debería durar más de 7 minutos. Eso quiere decir que no hay razón para sentarse ni para servirse un café, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para llegar a una reunión y tomar decisiones en 7 minutos? Primero, cada persona tiene que prepararse de previo en función a una agenda que se tiene que haber circulado antes, con una información y un material que se tiene que haber divulgado tiempo atrás, que todo el mundo sepa de qué se está hablando, que todo el mundo tenga claro cuál es su posición y que todo el mundo llegue prácticamente a votar, ¿verdad? O si las decisiones se toman por consenso, a forjar esos consensos. Y al cabo de 7 minutos, las dos o tres decisiones clave que hay que tomar, porque casi nunca, o sea, si hay una reunión periódica en una organización o en un equipo de una organización, no debería haber más de dos o tres decisiones trascendentales que tomar por semana. Entonces, eso se puede asegurar uno de que se toman en 7 minutos y se acabó la reunión. Creo que también hay elementos culturales que intervienen en esto. Recuerdo durante mis años en Japón dos cosas respecto a manejo de agenda. Primero, nunca te iban a invitar a una actividad o a pedirte una cita menos de tres semanas antes de la fecha. Entonces, hoy es 30 de agosto, nunca te iban a pedir una cita para antes del 20 de septiembre. Entonces, uno puede planificar a muy largo plazo en términos de agenda y prepararse muy bien para una presentación, para una charla, para una reunión, para tomar decisiones, para recabar la información que uno necesita y llegar a la reunión. Segundo, ninguna reunión duraba más de 30 minutos. ¿Verdad? Con la particularidad de que había voceros identificados y había un guión de quién hablaba primero y qué decía y no había romper el hielo, no había hablar del clima, ni hablar del deporte y por supuesto que no había impuntualidad. ¿Verdad? La puntualidad en Japón, sobre todo en materia de reuniones, consiste en llegar 10 minutos antes a la reunión. Cuando uno llega 10 minutos antes, se anuncia, ya la persona sabe que llegó y que la reunión va a empezar en 10 minutos y esos 10 minutos sirven para mandar un último mensaje, ir al baño, cerrar los ojos 5 minutos, repasar las notas. 10 minutos alcanzan para un montón de cosas. Cuando uno llegó, a tiempo, ¿verdad? En el caso japonés quiere decir llegar temprano. Entonces, la reunión empieza a punto, muy cordial todo y en 30 minutos es suficiente para intercambiar información, para tomar decisiones, para definir siguientes pasos y demás. Y me parece que en nuestras culturas, por lo menos en Costa Rica, existe como la idea de que las reuniones tienen que durar 60 minutos. Y entonces eso hace que la gente se acomode mucho y con holgura pase 20 minutos rompiendo el hielo al principio de la reunión. Esos 20 minutos los perdimos todos los que estamos en esa reunión. Bueno, después está el elemento de la impuntualidad, que sí me parece que con la pandemia nos hicimos puntuales a la fuerza, porque ya no hay forma de llegar tarde a una reunión digital en Zoom o en la plataforma que sea, pero ya no hay forma de llegar tarde. Si uno va en el carro, la puede tomar en el carro, ¿verdad? Si uno está en el supermercado, la puede tomar en el supermercado. Ya no hay cómo decir, estoy pegado en una presa. Eso sí creo que ha sido interesante, pero creo que podríamos mejorar en la duración de las reuniones. Hoy en día existen unos calendarios automáticos, no sé si los conoces, ¿verdad? Hablas con una persona y quieres agendar una llamada con ella y te manda un enlace a su calendario y en su calendario aparecen cuáles días está disponible, a cuáles horas, y de cuánto tiempo quieres que sea la reunión. Entonces uno puede escoger, dependiendo de la persona también, uno puede escoger que sea una reunión de 15, de 30, de 60 minutos. Tengo un amigo que todas las llamadas que hace son de 25. Y dice, 25 minutos es suficiente tiempo para intercambiar la información que iba a ser intercambiada, para saludarse, para tomar siguientes pasos. Y con eso le sobran cinco minutos para prepararse para la próxima llamada de media hora. Bueno, además de que nunca agenda más de tres o cuatro llamadas en un mismo día, ¿verdad? Entonces en dos horas hizo las cuatro llamadas clave del día, ya no tiene más llamadas por el día. ¿Verdad? Esto de que a mí me pasó el segundo año de pandemia, un día me di cuenta de que había pasado dos días seguidos con nueve horas de reuniones en Zoom. Y yo dije, no, no, no es por aquí, ¿verdad? Y si yo no voy a cambiar al mundo, entonces mejor cambio yo. Y decidí cambiar. Y ha sido un alivio para mí. La virtualidad tiene enormes ventajas, pero fácilmente es un arma de doble filo, ¿verdad? Y puede haber uno que está hasta con problemas de salud por tanto tiempo que pasa sentado, por lo poco que toma agua, por el mal cuido de la salud, la exposición a la luz de la pantalla, qué sé yo. Hay reuniones que podrían haber sido un e-mail y hay e-mails que podrían haber sido un mensaje corto de texto. Y después está la mágica llamada telefónica, donde uno puede hacerle una pregunta a otra persona en tiempo real y que la persona le responda y se resolvió el asunto. Y cada uno vuelve a lo que estaba y se sigue adelante. Tengo un amigo que dice que él no manda mensajes de texto, excepto que contengan una pregunta que pueda ser respondida sí o no. Porque dice que es una falta de consideración preguntarle a alguien algo en un mensaje de texto y que la persona tenga que elaborar una respuesta. Y yo siento que tiene razón. Además de que pierde tiempo la otra persona elaborando la respuesta y pierdo yo tiempo leyéndola y probablemente devolviendo el mensaje y convirtiéndose en un chat, ¿verdad? En una conversación de mensaje corto. Todo hubiera sido mucho más abreviado y además mucho más social si hubiéramos tenido una llamada telefónica normal, sin video. Y lo otro que quiero apuntar es lo que hablabas sobre eficiencia versus eficacia y recordé aquel ejemplo que creo que es de Warren Benes o de Russell Ackhoff, ya no recuerdo de cuál de los dos, que decía que el vehículo particular, el carro, el automóvil, es el peor invento mejor globalizado en el mundo, ¿verdad? Ha sido tan eficiente la industria automotriz que en un país como Costa Rica la mitad de las personas tiene carro. Pero eso ha hecho más ineficaz la movilidad, ¿verdad? Nosotros podemos ver a nuestro país como Costa Rica que tiene un precepto constitucional fundamental del principio de libertad de movimiento. Pero resulta que de seis a nueve de la mañana no somos libres para desplazarnos en el territorio nacional. ¿Verdad? Y no somos libres por lo eficiente que ha sido la industria automotriz en ponernos un carro en cada cochera. Entonces, ha sido muy eficiente la industria automotriz, pero nos ha costado seriamente en eficacia. Hay varias cosas subrayables en lo que dices. La primera es esta posibilidad que la ilustras con el libro Rework esta posibilidad de aprender de lo que va ocurriendo. No tenemos, yo no sé, en nuestra accionar habitual no tenemos una forma explícita de ir aprendiendo de lo que ocurre. Peter Drucker en un libro sobre sobre creo que sobre la estrategia personal o algo así. No me acuerdo, podría estar confundido. Pero uno de sus últimos libros habla explícitamente de cómo uno, una persona de acción debería ver cómo le fue con los supuestos que hizo, con la acción que puso, con la forma como manejó las dificultades que ocurrieron para que la cosa terminara en un éxito de calificación A, B o C o para que terminara en un fracaso de calificación menos uno, menos dos, menos tres. Creo que se puede aprender de los resultados. Entonces, Rework me parece que es un aprendizaje de los resultados y sobre ciertas cosas uno debería hacer notas sobre lo que está ocurriendo. Rommel, en un libro que hemos venido comentando contigo privadamente, dice también que en materia de pensamiento estratégico hay cosas que se deben aprender y que las deberíamos escribir ahí porque una cosa que vimos muy clara que íbamos a obtener no la obtuvimos porque no vimos con suficiente antelación un determinado cambio que venía por ahí y tal. De todo eso podría haber aprendizajes y los aprendizajes como lo recomienda Rommel y como lo recomienda Drucker hay que escribirlos hay que tener como tienes tú diarios de 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 sucesos importantes y eso quiere decir también diarios de de éxitos fracasos miopías equivocaciones sobre todo aquellas cosas que supusimos ¿verdad? Supusimos que iba a ocurrir un determinado asunto una determinada reacción de los que están en la acera de enfrente y no reaccionaron de otra manera ¿verdad? Entonces eso del aprendizaje sobre lo que ocurre me parece que es muy muy importante luego pensaba hoy antes de la reunión en los en las distintas finalidades que tiene que tiene una una reunión uno podría querer en la reunión tomar decisiones para para eso hay que plantearle adecuadamente el problema o el asunto a todos los que van a llegar a la reunión no puede ser que cuando lleguen uno les cuente el problema o alguien te cuente el problema y espere que ahí mismo vayamos armando una una solución pueden ser reuniones informativas y entonces hay la sesión informativa en la que el jefe quiere difundir algo y bueno la la difusión del asunto y la aclaración de 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 dudas o inquietudes me parece que la reunión es 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 un buen método lo otro es para recoger información tiene alguien un problema y llama a cinco personas relevantes para ver qué saben del del asunto entonces está recogiendo información la la otra el otro motivo de reunión debe ser producir ideas tenemos una situación y queremos oír ideas en 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 nota de de brainstorming ¿verdad? en nota de de creatividad sobre esto que estamos enfrentando la 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 reunión de coordinación he visto autores que dicen que las reuniones que se hacen para coordinar es porque la estructura no está funcionando ¿verdad? que la estructura organizacional debería funcionar también que si uno necesita información sabe dónde pedirla y no necesita que un día lo reúnan para para que nos coordinemos eso quiere decir que algo no está claro en la estructura organizacional hablabas de la reunión con 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 contenido de de acercamiento social y en esto yo recuerdo una investigación que hizo un grupo con la metodología de MacLayland hace muchos años y entonces decía que aquí en Costa Rica en cuanto a las necesidades ¿verdad? las tres necesidades que mencionaba MacLayland que era necesidad de logro necesidad de afiliación y necesidad de de poder y aquí en Costa Rica la la mayor frecuencia que se da es en necesidades de afiliación todos queremos mostrar que somos amigos todos queremos sentirnos acogidos todos queremos sentirnos parte de 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 una unidad ¿verdad? que es lo que hace la necesidad de afiliación y entonces cuidado si la en la reunión cuando nos juntamos y empezamos a tomarnos el cafecito y hablarnos cosas y tal no estamos poniendo de manifiesto nuestra necesidad de afiliación solo que si bien es cierto romper el hielo es una de las dimensiones de la necesidad de afiliación se puede romper el hielo de dos maneras distintas uno puede romper el hielo hablando paja hablando de cosas que no tienen sentido que a nadie le importan y tal y cual o puede romper el hielo de manera adecuada como se rompe el hielo en una sesión de construcción de equipo de desarrollo de equipo en una sesión de team building no se rompe el hielo hablando paja sino que se rompe el hielo haciendo unos ejercicios que nos acerquen y tal y cual entonces ahí tenemos una tarea que habría que resolver ¿verdad? si la necesidad de afiliación nos está llevando a hablar paja y cómo hacer para sustituir la hablada de paja por algo que nos desarrollara como equipo hay una famosa una famosa frase bueno muy famosa para quienes son amantes de las películas las películas antiguas en la película de Alicia en el país de las maravillas hay una escena en la que uno de los personajes sugiere que para poder estimular la imaginación que es necesaria para seguir avanzando en el cuento mágico se piense en seis cosas imposibles entonces cuando uno piensa en seis cosas imposibles está estimulando la imaginación después de pensar en seis cosas imposibles tiene mucha más flexibilidad mental para para ser creativo verdad y entonces hay una 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 práctica corporativa sobre todo en industrias creativas en organizaciones creativas en en equipos de trabajo creativos donde romper el hielo consiste en que cada persona diga dos cosas imposibles al inicio de la reunión y entonces toda la capacidad imaginativa y la creatividad del grupo en cinco minutos se puso a un nivel completamente diferente de donde estaba cuando llegaron y bueno entonces es claro que hay maneras muy edificantes de romper el hielo definitivo no 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 quise decir que que no las hubiera pero que he dicho que lo recordaste porque porque pudo haber sonado como que romper el hielo no era no era útil ni necesario pienso en qué pasa cuando estas son reuniones en el sector público en el gobierno y ahí si se complica un poquito más la cosa ¿verdad? y se complica un poquito más la cosa primero por el principio de la legalidad en la administración pública todo funcionario está obligado a hacer lo que la ley le manda y no puede salirse de ahí entonces como dice el dicho no puede ponerse creativo y eso es lamentable ¿verdad? que a un ser humano se le impida ponerse creativo se complica aún más si pensamos en términos de diplomacia por ejemplo porque en la diplomacia la diplomacia lo que busca son consensos y el consenso toma mucho tiempo porque el diálogo toma mucho tiempo el diálogo verdadero toma mucho tiempo entonces en la función pública hay que como dicen los brasileños hay que pisar la bola ¿verdad? hay que hacer una pausa hay que pensar y hay que valorar cuál es la mejor opción porque si hay algo que no existe en la función pública es margen de error uno toma una decisión y la decisión fue inefectiva o ineficaz o ineficiente o peor ¿verdad? corrupta o criminal y ese puede ser el acabose de una generación completa entonces creo que es muy importante tener en mente que como no hay ese margen de maniobra hay que ser muy metódicos a la hora de tener la información conocer las reglas observancia de la ley en todos sus aspectos decía una persona un gran mentor y jefe que tuve en el sector público que uno a las reuniones clave en un ministerio tenía que tener en su mano izquierda al abogado y en su mano derecha al auditor para estar seguros de que cualquier decisión que se tomara estuviera en regla ¿verdad? además creo que hay otro otro nivel de complejidad adicional y es el que con las décadas sobre todo en un estado tan antiguo como el costarricense el robustecimiento de la burocracia ha tendido un poco más hacia el lado de los controles que hacia el lado de la capacidad de gestión me atrevo a suponer que eso se debe a los reiterados actos muy notorios de corrupción que han empañado a los gobiernos por los últimos no sé no tiene sentido apuntar un número pero décadas yo diría que en todos los gobiernos del último siglo ha habido algún acto de corrupción que hubiera sido evitable que tal vez fue doloso que causó efectos judiciales que dañó la imagen y la reputación del partido político en ejercicio del jefe de estado del gobierno de ese periodo de administración etcétera entonces hemos ido construyendo músculo para controlar y evitar que eso suceda y bueno lo sabido es que eso al menos no evidencia que ha evitado grandes casos de corrupción es como si amayore el músculo de control del estado mayor el incentivo para tratar de hacer trampa entonces ese no es el camino creo ese no es el camino me gustaría suponer o lo propongo como hipótesis o tal vez es simplemente un anhelo muy romántico que fuéramos capaces de robustecer en el estado la capacidad de innovación en el sector público y eso implica observancia de la ley pero así que uno ha puesto todas las leyes en el lugar donde tiene que estar siempre queda un pequeñito rayo de luz por donde se puede tratar de hacer las cosas de manera diferente o si uno no quiere ponerse tan creativo podría pedirle a la ciudadanía que le diga en qué podría mejorar el desempeño de los servicios que le brinda al público y ver cuáles son mejorables a instancia municipal a instancia de entidades descentralizadas a instancia de reglamentos o de lineamientos internos de un ministerio y eventualmente cambios en la legislación y que cada una cada uno de esos órdenes de autoridad y de toma de decisión pudiera ir haciendo los cambios requeridos en el año bueno no me acuerdo 2010 por ahí cuando fue la primavera árabe Arabia Saudita se sintió atemorizado de que hubiera una sublevación ciudadana como estaba sucediendo en muchos otros países del vecindario y lo que hizo fue decirle a la ciudadanía que por favor les dijera de qué manera podían satisfacer mejor sus necesidades en la relación con el Estado y como parte de ese proceso que fue transparente y fue intencional y fue honesto recogieron 800 recomendaciones de medidas que podían tomarse en un ambiente digital para mejorar la gestión del ciudadano con el Estado entonces entraron de golpe en cuestión de meses en el gobierno digital en Arabia Saudita hace 14 años nosotros llevamos se me conste 18 años esperando mejorar temas de gobierno digital pero pareciera que hay grupos de gente a los que no les interesa esa mejoría dudo que esos grupos sean de la ciudadanía me parece que son grupos de adentro del Estado que tal vez creen que si el Estado es más eficiente prestando sus servicios esas personas se van a quedar sin trabajo bueno tal vez se van a quedar sin ese sin esa actividad pero su talento puede ser empleado en otras actividades que creen nuevo valor y así se convierte esto en un círculo virtuoso de innovación en la función pública bueno hay áreas llamativas que has abierto primero desde luego no hay duda de que el principio de legalidad si uno lo mira como es y sobre todo si hace el dibujo de decir hombre el principio de legalidad de lo que trata es de impedir la innovación claro que es muy singular lo que ocurre en una administración pública creo yo pienso que se pueden hacer mejoras a la forma como se ejerce el control ¿verdad? y las mejoras que se podrían que se podrían hacer creo que no están en el ramo de la legalidad sino que están más bien como en el ramo de las actitudes yo recuerdo mucho una anécdota en trabajos de pensamiento estratégico que hice para el Banco Nacional me contaban que en una oportunidad un pequeño grupo de gente fue a a entrenarse en un banco mexicano un banco de desarrollo mexicano y en los intercambios que tenían un día el grupo de Costa Rica dijo bueno si esa sugerencia de ustedes está muy bien pero nosotros la hemos planteado y el abogado del banco nos dice que eso no es posible entonces los mexicanos le dijeron hombre viera que aquí al abogado nosotros lo tenemos para que nos señalen lo que es posible no lo que es imposible y eso pues tiene sentido si si el rol que uno tiene como como abogado es plantear todo lo que no se puede hacer me parece que es un rol como muy chato debería tener la capacidad de señalar lo que no se puede hacer excepto si lo hacemos de tal o cual manera ¿verdad? esa es una primera una primera versión de lo que llamaría la la actitud de de control la otra cosa que es bien interesante es repasar lo que es el control porque yo creo que existe una percepción de que el control es evitar que ocurra algo malo ¿verdad? o que ocurra algo indeseable o que ocurra algo delictuoso pero el control tal y como está planteado teóricamente en las organizaciones el control es una actividad que ayuda a que ocurra lo deseable una vez que dijimos tal objetivo tal logro es deseable vamos a hacer las cosas para que eso deseable sea alcanzable que ocurra lo deseable recuerdo en en el ICE en algún trabajo que hacíamos de desarrollo o de gestión de ingenieros había había el tema de que había un compañero que era muy negativo y entonces a todo le decía que no ¿verdad? entonces decían ellos en broma que si un día se desmayaba nunca volvería en sí siempre volvería en no bueno una persona que ejerza control y que tenga una actitud así de negativa de nunca volver en sí sino siempre volver en no me parece que sería una un enfoque limitado del control y habría que revisar eso empezando porque hubiera una gran sensibilidad en las personas que ejercen control sobre lo difícil que es ejecutar ¿verdad? porque si ya hubiera esa sensibilidad de lo difícil que es ejecutar me parece que la función de ejercer control sería sería tendría como otra connotación tendría otra forma de ejercerse y tal yo llegué a pensar que en determinados actos de control en empresas privadas estoy hablando que en determinados actos de control había una dosis de masoquismo el que decía que no esto no se puede hacer casi que se regodeaba en haberle podido decir a aquellos que están llevando la tarea tan difícil de ejecutar de que no se puede ¿verdad? entonces creo que hay cosas actitudinales que habría que equilibrar en el ejercicio del control creo que habría que discriminar lo que donde vale la pena poner más esfuerzos de control pues desde luego si utilizamos la variable impacto las cosas de mayor impacto son las que merecen más esfuerzo de control las minucias no hay por qué ejercen esa esa influencia yo no sé ahora hace tiempo que no veo un informe de auditoría pero los los auditores tenían una cierta inclinación a poner una gran cantidad de detalles que me parece a mí que lo que hacían con los ejecutivos era crearles malestar porque están hablando ahí de de cómo faltó una firma en en una determinada minuta de una reunión y que la puedes recoger en cualquier momento con las cinco firmas que aparecían no era necesaria la número seis eso me parece que es poner energías de control indiscriminadamente verdad sin hacer una armonización de dónde poner más y dónde poner menos como se ve yo tengo una gran afinidad con los que ejecutas más que con los que controlan correcto ahí estamos en el mismo bar yo quiero quiero terminar con una idea que me surgió ahora que estabas hablando y y que me parece muy sugestiva y y tiene que ver con aquella famosa frase no sé cuál es el autor de un libro que dice si no está roto rómpalo verdad me imagino que es un libro de innovación ni siquiera lo he leído pero recuerdo de niño la portada del libro en la en el delicado arte japonés de la cerámica hay un concepto que se llama kintsugi que significa que cuando algo cuando cuando un objeto de cerámica se quiebra no hay que botarlo a la basura sino que hay que rearmarlo y en los pliegues donde se usó un mortero para reunir las piezas quebradas destacarlas de color dorado para embellecer aún más el objeto original precisamente señalando las fallas y bueno viniendo de una cultura tan perfeccionista y tan orientada a la belleza como la japonesa esto es como el la epítome de 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 eso porque es decir aquel aquel objeto que teníamos tan preciado lo sigue siendo pero lo será más porque el el accidente que provocó su quiebra lo vamos a destacar en oro y que se convierta en una nueva pieza aún más bella y pienso otra vez en el estado porque cómo se hace para saber cuando ya una entidad estatal cumplió su ciclo o está siendo crónicamente ineficiente o simplemente es ineficaz o es del todo obsoleta vamos a poner un ejemplo porque no quiero ser exhaustivo pero hay docenas de ejemplos la gestión del agua este es uno de los países más ricos del mundo en acceso natural al recurso hídrico la cantidad de lluvia que hay en este país la cantidad de mar que hay en este país la cantidad de ríos que hay en este país los mantos acuíferos que existen las aguas termales los paquetes de vapor atrapados en piedra volcánica un recurso hídrico de Costa Rica es de los más ricos del mundo pero somos pésimos 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 repésimos gestionando ese recurso contaminamos los ríos contaminamos los mares contaminamos los mantos acuíferos dejamos la escorrentía dejamos que la lluvia corra libremente y después en la época de seca no hay agua suficiente o está contaminada no tratamos las aguas residuales después de que las usamos y las devolvemos a la naturaleza sucias somos somos como lo peor que le pudo haber pasado a este territorio tan exuberante y biodiverso porque estamos consistentemente ensuciando el agua y haciéndola insalubre no potable y escasa entonces me pregunto ¿qué pasaría si tratáramos de mejorar de manera contundente el AIA tal vez pintando de dorado sus fracturas ¿verdad? y que sea una entidad más eficaz que la que es en la actualidad y luego pienso en la refinadora costarricense de petróleo en recope que tiene muchísimos recursos financieros y muchísimo talento pero no refina petróleo el petróleo llega a costarricense ya refinado y los ductos de transmisión del de los derivados del petróleo que llegan al país ya fluyen de un lugar a otro y los oficinistas no intervienen en eso ¿qué pasaría si hiciéramos un traslado de recursos financieros y de talento de recope a la AIA para gestionar la riqueza que sí tenemos en lugar de gestionar la riqueza que no tenemos y que está llegando importada y que además dentro de 30 años nadie va a consumir petróleo en este país en el mundo ¿verdad? pero agua todos vamos a consumir agua en enero solo que algunos no van a tener o no lo van a tener en casa el recurso o lo van a tener contaminado como pasó el 2024 empezamos con comunidades que estaban recibiendo agua contaminada con sileno que es un hidrocarburo es sumamente llamativo pero entonces me pregunto cómo hacemos para identificar cuando ya una organización una entidad pública se quebró y ver de qué manera para no tener que reinventarla porque creo que sería demasiado costoso hacerle una pausa a la gestión del agua en este país tratamos de mejorarla destacando sus errores para asegurarnos de que esas son las áreas por mejorar a donde tenemos que hacer mayores esfuerzos ¿verdad? esta administración ha tenido tres directores ejecutivos de la IA yo honestamente no recuerdo otro periodo en el que hubiera tantos conflictos en gestión de agua y tantos directores ejecutivos también y algo me dice que el próximo año y medio terminará este gobierno y la gestión del agua va a seguir siendo parecida y creo que el problema no es este gobierno el problema es la institución ¿verdad? y entonces a menos de que uno llegue ahí con la merula para arreglar los problemas de raíz y pintarlos de dorado para que nos demos cuenta de que eso ya fue mejorado no vamos a lograr superarlo y bueno creo que me doy por satisfecho ok bueno ahí lo que estás planteando es algo bien interesante y es que no debería existir la perpetuidad en ninguna de las instituciones todas las instituciones públicas deberían tener su ciclo cada cada cinco cada ocho años no sé para que no coincida con con ciclos electorales cada siete años si quieres ponerte muy bíblico y tal debería haber una revisión de la entidad y como tú dices descartar las cosas que ya no tienen sentido remendar las cosas que estén fallando o resaltar aquellas cosas que aunque hubieran sido aunque hubieran salido mal hubiera sido valioso el hecho de lo que aprendimos en lo que salió mal restaurar las las fracturas etcétera creo que haríamos bien en no mirar a ninguna de las de las instituciones como estoy hablando de organizaciones públicas como con como si tuvieran vida eterna verdad cada cierto tiempo conviene que haya una sacudida de ramas para ver que cae verdad como en los árboles así es muy bien nos vemos bueno que estén muy bien hasta luego nos vemos chao en los árboles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.